Hemos comenzado una jornada en todo el país que nos va a llevar hasta todos los departamentos de Colombia. Comenzamos aquí en el departamento de Bolívar en el propósito de garantizar las condiciones de seguridad, de tranquilidad y de transparencia para las elecciones del próximo mes de octubre. Aquí ha quedado totalmente claro que la tarea de nuestro Ejército Nacional, de la Policía, de la Armada, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de la zona, está rindiendo sus frutos. Ayer se dio un golpe muy importante a un sector de la banda criminal de los Úsuga, aquí en Montecristo y en toda su área de influencia, que pretendían además infiltrar la política y las elecciones en esos municipios. Vamos a seguir trabajando por garantizar la mayor transparencia posible. Y nos ha rendido un informe las autoridades sobre esa alarma que se levantó la semana pasada en cuanto a la presencia de grupos armados al margen de la ley, que tendrían la intención nuevamente de incursionar en los Montes de María. Yo creo que hay un parte de tranquilidad sin bajar la guardia. No se está presentando esa situación, pero vamos a mantener la ofensiva contra esos grupos y vamos a fortalecer la presencia de nuestro Ejército, de la Policía, en el Carmen de Bolívar y en toda su área de influencia, para garantizar la tranquilidad de todos los montemarianos. Ministro, hay versiones de que alias Ovidio, quien fue mano derecha de Martín Caballero, se encuentra aquí en Montes de María. Y algunos campesinos dicen haberlo visto acompañado de un grupo de personas. Bueno, evaluamos esa situación a la que me refería actualmente. Esa no es una información verificada, esa no es una información que esté confirmada. Han surgido algunas versiones, pero hay un compromiso muy grande de nuestra Armada, de la Policía y del Ejército, para repeler cualquier intención que tengan estos bandidos. Respecto al Consejo Electoral, ¿qué se pudo determinar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas a tomar? ¿Se habla de anular algunas cédulas? Vamos a mañana, en la Comisión de Seguimiento Electoral en Bogotá, anunciar las primeras medidas con base en el decreto que expidió el Gobierno Nacional para combatir la transhumancia electoral. Tenemos el propósito claro de perseguir a esos bandidos electorales, de que la Fiscalía los mete a la cárcel y enviarles el mensaje claro de que están perdiendo su tiempo y los recursos económicos comprando anticipadamente votos a través de esta figura del trasteo electoral, porque tenemos ya los mecanismos tecnológicos y la decisión política para anular todas las inscripciones de gente que no viva en sus respectivos municipios. ¿Se habla de una máquina para comprar datos? Tenemos toda la tecnología, cruces de base de datos del CISBEN, cruces de base de datos de programas sociales del Gobierno Nacional contra la Pobreza, del FOSIGA. La Registraduría va a hacer esa tarea para pasarla al Consejo Nacional Electoral con toda la ayuda y todo el compromiso del Gobierno Nacional, porque queremos que el año 2015 sea recordado en las elecciones como el año en que acabamos con el trasteo de votos, que es una vergüenza para la democracia colombiana. Ministro, ¿por qué empezar por el Carmen de Bolívar, esta anulación? Empezamos por todo el país, empezamos hoy a recibir aquí las quejas del Carmen de Bolívar, vamos a Valledupar esta tarde, mañana iremos a Nariño, a Putumayo, al Chocó, al Meta, tenemos un ranking de los municipios en donde más se está presentando ese crecimiento inexplicable de inscripción de cédulas y allí vamos a actuar, no solamente para anular esas inscripciones, sino para meter a la cárcel a quienes están cometiendo este delito electoral y están inscribiendo fraudulentamente a personas para alterar la voluntad de las mayorías en cada uno de esos municipios. Ministro, a las entradas de la vía en la señalización se lee Frente 35 de la FARC presente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lectura le dan por lo menos las autoridades y usted como ministro? Las autoridades están alertas, como lo dije anteriormente, no van a bajar la guardia, pero hasta el momento hay un parte de tranquilidad de que no hay esa presencia de grupos armados al margen de la ley, pero queremos seguir trabajando con la comunidad, escuchando a la comunidad, a los alcaldes para estar totalmente alerta y prevenir cualquier situación de esta naturaleza. Ministro, los padres de las niñas...